muy buenos días a todos sean bienvenidos de vuelta a mi canal sean bienvenidos de vuelta a un vídeo más de idl giro quiero aclarar esto rápidamente sin dolor sin nada por el estilo y es yo dije ya en varios vídeos anteriores si están viendo esto simplemente para que lo sepan no voy a hacer nada de los vídeos de la semana eso murió nada de vídeos de la semana más bien los invito formalmente y repito de nuevo los invito formalmente al contenido del canal de disco ahora el canal de disco ha estado últimamente bastante activo hay bastantes cosas y cada vez se van poniendo más solamente que tienen que seguir las normas estamos tratando de hacer que todo se vea bonito para que cuando entren las personas nuevas sepan exactamente que pueden acceder y cómo lo pueden acceder puesto química y como saben mi contenido es de variedad como mi contenido es de variedad hay muchas cosas aquí hay actualmente un canal para rolear que si waifu si te gusta el anime hay un canal de minecraft para que te metan en el servidor de minecraft hay un canal de idl giro hay un canal de juegos móviles por así decirlo este está el canal de id este bueno no si el de idl giro que es individual por así decirlo hay un canal de riot games de blizzard música hay bots por todos lados así que en general claro se tiran donde deben tirarse por si acaso no es que los bots son para espamear pues por llamarlo de esa forma y justamente una de las tantas cosas que tiene idl giro es un trabajo extremadamente detallado solamente por el hecho del profesor a también por guil tallas también por miller en el cual se explica a muerte con detalle con lujo de cómo le gusta la gente de manera profesional no sé cómo decirlo se explica exactamente todo que tienes que hacer acá o sea está las líneas en inglés guías en español cuáles son las mejores composiciones cuáles son los héroes que están ahorita en la tierra de pv la veros que está en la tierra de pvp este literalmente están los tics para los eventos completamente sin cambios hecho todo por el señor por el señor ale magno que alemán no ha pasado de ale magno a don orbe y actualmente don tetas eso se los dejo porque eso es un easter egg por así decirlo de la gente activa de del disco que explica absolutamente todo o sea yo ahorita estoy mirándolo mientras dejo el juego y está eventos de pergaminos cómo se hacen cuáles son las vueltas cómo se explica eventos de altar cómo se hace cómo se explica cómo está todo evento de bendición del enano gris cómo se hace cómo se explica qué es lo que obtiene el evento de profetas cómo se hace cómo se explica cómo está todo evento de mí mira cómo se hace cómo está todo como etcétera evento de botín de campaña el evento de monopolio el evento del cofre misterioso el evento de los deseos el evento de la vez o sea que como dije el de los dados el evento del refugio shelter por así decirlo y evidentemente que se va a ir expandiendo a los eventos mensuales ok otra cosa más también es que quiero aclarar actualmente es y para las personas que no lo sepan pues ya que ya ahorita que lo sepa es que esta cuenta particularmente particularmente mi cuenta la está actualmente siguiendo le está dando una continuada el mismo señor alemán lo que aquí en vivo y en directo le doy una gracia tremenda puesto que el mantener la cuenta de ideales o sea evidentemente tratar de mantener la cuenta de ideales me hacía abandonar la cuenta de ideales porque tenía que probar otro juego entonces eso me ha permitido a mí que él tenga la cuenta de ideales me ha permitido a mí poder explorar otros juegos más a fondo como me gusta así que también les voy a dar que si quieren interesarse por un juego pero este juego es completamente lo contrario de ideales si de él es algo que tú puedes hacer en poco tiempo en general a menos que traigar de y después irte para otro juego el juego que estoy a punto de traer al canal es un juego que es todo lo contrario es un juego que en realidad tienes tienes que estar pendiente y déjeme decirle aclararle que desde mi punto de vista es uno de los juegos que actualmente más difícil me ha parecido sea un juego de teléfono que no va a la sencillez no va lo facilito va a que tienes que saber lo que estás haciendo y eso me ha agradado bastante ahora dicho lo dicho por esa presentación tan larga le ruego que me perdone le ruego que me disculpe voy a hacer dos cosas hoy las dos cosas que voy a hacer es que vamos a desmantelar o sea don orbe me ha logrado yo le voy a decir don orbe aquí en idele y subí a nivel 244 don orbe me ha logrado hacer este la el evento de invocación por así decirlo o sea como podrán ver ahorita no tengo pergaminos me ha hecho el invento de invocación y con el evento de invocación ha logrado sacar si lo ponemos aquí en nuestros héroes vamos a ponerlo así me ha logrado sacar tatatata tatata tatata donde estaba donde está donde está me ha logrado sacar una copia del nuevo héroe pero no sé dónde está está por el foso aquí está me ha logrado sacar vergación en serio no puede ser posible que soy tan tonto que lo único que tenía que hacer era logrado sacar una nueva copia del nuevo héroe llamado tics por así decirlo y a la vez me ha logrado conseguir este pues como se llama esto soul symbol para las personas que son novatas que no tienen la idea de qué rayos son los son símbolos no son símbolos son evidentemente para cómo se llama desmantelar el héroe en este caso quiero desmantelar a la cazadora de demonios he querido desmantelar esta cosa desde hace como 400 mil años atrás pero 400 mil años atrás he querido desmantelar esta cazadora y lo digo en serio me ha perseguido él dice que es la mascota del canal la verdad honestamente adiós a la muerte de la mascota del canal hubiera dejado y lo repito hubiera dejado la cazadora de demonios o sea lo hubiera dejado si no fuera porque es lo en realidad lo que está más es lo más ancla entre todo lo que tengo todavía la valquiria simplemente por es por ser e5 y porque se puede cambiar perfectamente por una garuda y garuda yo no le he subido espero que no le haya subido ajá yo garuda no le subido significa que estoy manteniendo las copias se puede hacer un cambio rápido por garuda y es mucho más eficiente que la demo hunter y tampoco por llegar a porque faltan cosas en no hay cosas por así decirlo en esta facción como para cambiar a llegar así a muerte entonces es más que todo ya hará que es un de es desmantelar pero entre del desmantelar de llegar a y el desmantelar de la demo y ahora que es muchísimo más útil que la vemos así que por cosas de eficiencia entre comillas porque la idea es mostrar eficiencia aquí vamos a desmantelar evidentemente la cazadora de demonios también la otra cosa con llegar a que es que si el nuevo héroe resulta ser bueno 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 y ahorita les voy a decir mis pronósticos este va a valer la pena cambiar el mover o por llegar y seguir con el nuevo héroe y borrarlo así que mi querida amiga mi querida amiga vamos a literalmente decirte adiós ha sido un largo camino así que en 3 2 1 por supuesto que sí dios por fin por fin no joda fuera loco fuera bien 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 al fin eso fue algo que me ha perseguido por mucho tiempo y otras cosas que me han perseguido por mucho tiempo en esta cuenta lamentablemente el problema con idl es que esto va a pasar constantemente ahorita ustedes están viendo esa pena y después pen y se va a volver comida también de secrón y ese creo se va a volver comida y ven ahora y ahora se va a volver comida tarde o temprano va a pasar por por lástima por mucha lástima los únicos héroes que tienen una continuidad casi que perpetua siempre han sido los de luz y oscuridad que tienen sus elecciones pero ustedes ya saben adiós qué bueno qué bueno ahora sí dicho lo dicho vamos a ir con el nuevo héroe vamos a ir rápidamente con el nuevo héroe con el nuevo héroe con el nuevo héroe espero que esté o sea ya sé más o menos lo que hace prefiero que esté en español simplemente por la puta comodidad ya sabía está está en francés ok ok está en francés porque está en francés qué interesante me parece bastante interesante o sea me parece interesante me imagino que está en francés por el hecho de que tengo la computadora en francés y él aunque esto no lo cambia perfecto también sé exactamente dirán no se tengo te quedado mucho tiempo atrás este ahora ahí hay cambios si vienen nuevas cosas que no sé qué cosas también lo sé ok también también lo sé sea entre comillas lo sé la cuestión está en que no quiero decir nada hasta que ocurra porque yo soy así no me gusta comenzar a tirar como decir flechas sin tener las cosas ya a mano he visto mucho de los spoilers he visto mucho de la nueva facción va a venirse una nueva facción por así decirlo y más o menos los picks y los cambios que van a hacer para la nueva facción eso va a dejar mal algunas otras simplemente pero lo diré todo en su momento cuando todo salga y sea 100% ya puesto in game ok ella está en inglés bueno prefiero que esté en inglés que qué tal en francés hubiera lo hubiera leído muchísimo mejor pero bueno la cuestión está solo explosión activa por así decirlo realiza un daño de ataque ese es igual a el daño es a cuatro enemigos aleatorios del daño te trataba perfecto daño simplemente el daño la cuestión está aquí que viene la cuestión mágica por así decirlo durante tres rondas el 25 por ciento de ese ataque o sea el roba el 25 por ciento del ataque por tres rondas e infligen 50 por ciento trata de silenciar la energía por dos ronda trata trata y fingiendo a ver el efecto por energías fostanzo satán silencio aquí mismo explican por fin lo que significa la palabra silencio que dice que es un control de efecto que hace que los héroes no puedan tirar sus sus habilidades activas y error o error y fit por así decirlo este que no pueden auto atacar que hace esto de sol explosión vamos a resumirlo o sea no me gusta entrar mucho en letras aplica dos cosas que han estado siendo olvido aplica una cosa que ha sido olvidada por así decirlo y aplica a otra cosa que ya la tiene un héroe que en realidad esto que es aplica silencio que es una mecánica olvidada porque el último héroe que creo que silencia como tal es besa y lo tiene más que todo en su activo así que está bastante bien y segundo aplica la parte del terror cosa que es una mecánica así que le ha funcionado a aspen por mucho tiempo solamente que ahora la tiene un héroe que está fresco por lo que me gusta esto por me gusta esto porque están volviendo a reciclar las palos que se llama por así decirlo los efectos de estados anteriores yo siempre he criticado en niveles que se pasará que se pasan a crear siempre el mismo puto estado pero lo llaman de diferentes formas lo llaman que si sangrado especial que si daño especial que si no sé qué cosa de la luz que si marca de no sé qué cosa que si marca de tal que si marca el pepito y en la misma estupidez pero llamado de otra forma diferente no hace no no hace algo diferente un ejemplo de esto es el congelar hace lo mismo que el stum que hace lo mismo que el petrificar porque no le dan otro caso especial o sea no le dan otro uso especial no dicen que por ejemplo congelar así congelas un enemigo lo paralizas pero a la vez ahora aplicas más golpe crítico no en este juego nunca habían hecho eso esto unidas al enemigo el stum es especial porque duran más turnos de lo que dura un congelar o lo que duró un petrificar no lo hace y el petrificar por ejemplo vamos a ponerlo así este guau que te puedo decir si petrificar el ex y petrificar al usuario si tenía cargada la barra de energía la pierde totalmente cosa así o sea vender lo sencillo que es hacer algo bien puesto él no lo habían hecho ahora lo han explicado más o menos para qué funciona lo cual está bastante bien y lo otro es que el robar el ataque el robar el ataque es bastante bueno porque se lo va a robar también a los jefes ok también se lo roba a los jefes de resto vamos a ir con las actividades pasivas esto tiene mucha lógica porque la idea es que tú tengas muy poco ataque para que le deja a tu enemigo poco ataque y robas bastante ataque eso ya lo va a explicar ahorita en donde así que las pasivas son hp 35 por ciento que está bastante bien crítico que está bastante bien control immunity que está bastante bien y velocidad que va bastante bien ya en la segunda es que al final la ronda el enemigo con el mayor ataque que esto es lo que estaba diciendo yo este el robo por así decirlo por un turno el ataque del enemigo que tenga más ataque este vamos a decirlo para papá perfecto digamos que el otro no importa lo otro no importa lo importante de aquí de nether touch es que el hombre va a robar por así decirlo el ataque del enemigo que tenga más ataque si vas a ir contra voces es casi seguro de que le vas a robar el ataque al boss vas a dar por así decirlo un otk o no es una teca precisamente porque no no hay no hay héroe en su sano juicio que aplique un otk como tal pero el golpe va a ser lo suficientemente fuerte por llamarlo de esa forma como para que esto valga la pena esto puede valer muchísimo la pena la cuestión está aquí vale la pena de manera individual vale la pena de manera grupal hasta el momento me gusta que el concepto vale la pena de manera individual en el sentido de qué pasaría si claro y en idea le ocurren 1500 book así que puede ser posible de lo que estoy a punto de decir no sea válido pero vamos a ponerlo así vamos a poner que tengamos dos tics en el equipo viene tics le roba el ataque y hay un y hay un jefe hay un enemigo solamente un boss y viene tics y le roba el ataque a ese boss y el siguiente tics inmediatamente también le roba el ataque de ese boss que va a ser el tics hay un tics que va a estar mamadísimo que le va a robar el ataque al boss hay otro tics que va a estar robando el ataque a vos pero el ataque que técnicamente le está robando no es el ataque del boss le está robando el ataque que el tics le acaba de dar o sea porque esto es como decir un cambio por así decirlo cambian una es un cambio cambia el cambio a su ataque con el ataque del otro por llamarlo de esa forma por lo que ese otro tics está haciendo un cambio más y está robándole el ataque que tenía el tics es como que tú mismo te estás afectando a ti mismo por llamarlo de esa forma esto no es algo que tú vienes y tú cliques no es una habilidad que tú vienes y pincha y dice yo te quiero utilizar ahorita no esto es completamente aleatorio rng y de él es siempre ha sido rng ha sido rng porque tú no decides tú puedes medio controlar o decidir cómo quieres controlar cómo vaya el transcurso de la partida gracias a la velocidad gracias a los objetos gracias a tu posicionamiento pero particularmente siempre es rng y por lo tanto como es rng no sé qué tanto sea tan conveniente llevar a dos por llamarlo de esa forma sigue siendo muy buena esto sea si tú no quieres no te importa para nada está esta estabilidad nether touch esto sigue siendo muy muy soul explosion sigue siendo lo suficientemente bueno sigue siendo muy bueno como para que te lo consideres ok y reventing red baja trata inflige el enemigo que tiene total gran reviene está tratada 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 entonces que cuando él muere sea simplemente cuando él muere este hace por así decirlo un daño al enemigo trata trata pero en el problema esto en realidad la chicha del asunto está en el nether touch ok sea simplemente quiero decir lo que la chicha del asunto esto es más o menos fue pasa como pasa siempre pues que es que siempre cuando una persona de repente muere él ha aplicado un daño explosivo y bórrate cuánto es ese daño y saben que siempre va a estar limitado al 2500 generalmente escala dependiendo del hp máxima o del daño máximo todo lo demás o sea no es lo mismo de toda la vida pasiva igual de toda la vida esto igual de casi que toda la vida hay muchos otros héroes que tienen esta misma cuestión que es muy fácil de conseguirlo vamos a conseguir aquí uno que tiene más o menos lo mismo por así decirlo última última voluntad al morir el el caso está no es exactamente igual que la última voluntad pero vamos a poner que es un ejemplo de lo que hace por llamarlo de esa forma este héroe está evidentemente muchísimo más completo porque a medida que van sacando de héroes van sacándolos muchísimo muchísimo más completo incluso tienen los efectos aquí puesto me pregunto si ya tendrá de los efectos puestos a mí el sin perfecto petrificar activa hasta que escuchen bien esto o sea por favor aquí quiero que se quede muy en claro lo que yo estaba diciendo antes porque después la gente dice no es que eso no funciona así congelar efecto de control los héroes congelados no pueden usar habilidades activas ataques básicos ataques adicionales o contraataques petrificar efectos de control lograr petrificado no puede usar habilidades activas ataques básicos ataque adicionales o contra grande por el amor por el por el puto amor de cristo por las pelotas de matusalén coño papa no puedes simplemente poner la misma una sola vez o sea es lo que yo digo congelar hace exactamente lo mismo que petrificar y es exactamente lo mismo que estudiar entonces son tres malditas habilidades que están que hacen exactamente la misma mierda la misma mierda eso es lo que yo me quejo o sea no es difícil como desarrollador de un juego tratar de ponerle lógica a tu juego no puedes poner tres cosas que hagan la misma mierda la idea es que el congelar sea algo especial que el petrificar sea algo especial y que el estudiar sea especial porque si van a hacer lo mismo simplemente llámalas igual simple o sea hubiera sido tan sencillo como en vez de poner 25 y 25 fusión a esas dos le pone 50 por ciento y dice ya hará envenena y estunea bórrate ya listo no tiene no tiene no tiene chiste a no es que no bueno que tengo que tú sabes porque tenemos que poner que petrifica porque petrifica tiene algo que ver con la facción o tenemos que poner que congelar porque tú sabes el héroe de hielo y viene de la y viene de la tundra mira me sabe a pelota por para eso le pones algo especial para que sea literalmente especial no tienen nada que ver o se hacen exactamente la misma estupidez lo mismo o sea que tengo que buscar un héroe que estunea tengo que buscar un héroe que estunea simplemente para poder aclarar que es la misma estupidez siempre los héroes de luz estunean así que vamos a ver a model creo que no tenía ese seguir que no tenías ese tampoco micaela estrella creo que no tema adiós mío no ya sé quién puede estunear estoy casi seguro no está estuntino aquí está estuntino el aturdido los héroes aturdidos no pueden usar habilidades activas más de ataque básico adicionales contraataque y entonces aquí el problema el problema del millón de dólares que siempre lo he dicho es que hay héroes que particularmente que aumentan el daño vamos a ser sinceros como esta que está acá que aquí dice lo de la guardia alada si uno recibe guardia la defensa de ataque básico que como lo llamaron guardia de hadas como esto lo llaman guardia de hadas y vamos a ir con croc acá que éste lo va a tener que éste lo llaman marca de debilidad y como viene hoy venimos para acá y de repente vamos para acá para eduas y esta que está acá lo llaman marca de vigilancia que técnicamente entre comillas hacen la misma estupidez que es como decir un aumento de daño pero lo tienen con tres nombres diferentes todo se puede todo puede sumarse todo es sumativo por así decirlo marca lo que marca del lancé recibe 45 por ciento de daño adicional al recibir un ataque el efecto tatata 45 por ciento de daño adicional 45 por ciento de daño adicional 45 por ciento de daño y marca los datos de mercadilita recibe 50% de daño adicional unos 45 y el otro 50 wow wow mira puedes llamarlo exactamente lo mismo y uno lo puede llamar tier 1 y el otro puede llamar tier 2 y bórrate y ya está wow wow creo que esta es la más diferente de todas porque está si esta es diferente todas porque está ya diferente pero lo que quiero decir sea simplemente muestro mi punto a marcar entonces en general tics que va a ser bueno me gusta que hayan puesto por fin la descripción de las cuestiones de él sale en el horror y fit etcétera 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 me gustaría que ideele por fin la pensara e hiciera algo con la continua la continua sacadera de pasivas que hacen exactamente la misma estupidez y todo lo pusieran lo cuando hicieran como uno solo o si por lo menos lo hacen lo hagan bien bien en el sentido de lo que estoy diciendo si petrifican a alguien pierde la energía si por ejemplo congelan a alguien tienes más chance de aplicarle crítico y él es tú simplemente le alargan la duración sencillo sencillo para sencillo fácil y para toda la familia hace hacia así creas así creas que sea más especial un cc que otro y eso es todo ahora sin más nada que decirles ya saben que siempre que un like se agradece mucho ya dije mi análisis en general considero que el nuevo héroe es una mecánica bastante 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 interesante no sé qué tan efectivo sea en pvp en el sentido con la parte del touch yo creo que va a haber dos estructuras de cómo se va a armar el héroe creo que se va a armar de una manera para pvp y se va a armar de una manera para pvp literalmente para pvp se va a armar para que pueda tocar con él o sea creo que en pvp va a ir orientado más a nether touch y creo que para pvp va a ir más por soul explosion en la idea de que los personas que vayan como pvp players se van a olvidar totalmente de esto o sea esto va a ser un plus un más pero no va a ser lo más importante de todo y se van a ir más por la parte del silence y el horrorific puesto que tú al controlar la velocidad al controlar que ataque primero al controlar qué tal el silence en realidad es bastante más efectivo de lo que las personas creen silence fue una mecánica que energearon ok salen fue una mecánica que antes los héroes las tenían muchísimo la negociaron a tal punto que antes de esa tenía el silence como habilidad activa y la pusieron como una pasiva cuando perdía la mitad de la vida este no esté va a silenciar cada vez que vaya a atacar ok o sea bueno entre comillas este va a silenciar cada vez que utilice su habilidad activa y silence es poderoso ok silence es una mecánica poderosa este puede afectar muchas estrategias puede afectar muchas estrategias no sé qué acata hasta qué punto puede afectar la estrategia pero puede afectar y horror y fit ya ha funcionado con aspen funciona con aspen así que esto es una esto es una maquinita por así decirlo de ss es una maquinita de ss en el sentido de que primero te está anulando los ataques básicos y con la otra de estabilidad te está deshabilitando las activas las habilidades activas y también a la vez creo que va a tener una sinergia muy deliciosa y muy sabrosa con alguien que le hace falta que tuviera más sinergia como tal con él o sea es muy bueno es muy bueno en pv es muy bueno todo lo que tú quieras pero en pvp le hacía falta sinergia para equipo específico que es de la acción va a tener una sinergia muy sabrosa y muy deliciosa con de la acción porque están trayendo de nuevo o sea es más ya no necesitas tener por así decirlo aspen obligatoriamente sino que ahora puedes llegar a tener a este a tics junto con de la acción porque va a aplicar la parte del silence el horror y fit y de la acción puede ser desastre puede ser un desastre un poco cómodo recuérdense de eso va a ser puede llegar a ser un desastre bastante cómodo no sé cómo está la gente en el toque aquí en la arena yo no sé si ya están los way lord ya están probando el nuevo héroe muy probablemente se están yendo por saberlo la vieja confiable lo que yo siempre he dicho pero este lo está probando este lo está probando pero ya les digo yo que se va a testear lo van a probar y si las cosas funcionan como particularmente está planteado que funcionen ya vean que si sherlock funcionó tics digamos que puede funcionar bastante bien lo suficiente como para que nulifique a lo que tiene que nulificar ni la menor idea pero bueno esperemos que esperemos que sea un héroe que prometa para la facción de sombras ok así así de simple esperemos que sea un héroe que funcione para la facción de sombra esperemos un héroe que traiga otra cuestión que traiga por así decirlo buenas noticias es un mago como podrán ver eso también es chévere que sea un mago probablemente mis pronósticos también voy a tirar que vayas usar efectos como objetos de energía y velocidad esté en pvp por lo menos y ya para las áreas de pvp no sé si energía y velocidad precisamente creo que ya para las áreas de pvp va a tirar otra para otras cosas muy probablemente para crítico yo creo que en pv va a tirar para crítico y daño crítico para la idea de robar el boss para el idea de robar el ataque del boss y aplicar en el golpe más fuerte que pueda lograr aplicar este así que va a tener como que doble forma de armarse eso ya ya se lo digo así así que bueno ya saben sin más nada que decir un lax agradece mucho ahora sí un este una suscripción también y nos vemos la próxima bye bye